Y el ángel de Jehová le dice, regrésate a Gar, regrésate y ponte su misa a tu señora. También vimos, hermanos, al profeta Pródigo, a Jonás, aquel que estaba, hermanos, en la tierra prometida, en la tierra de Canán, y Dios le dice, pues levántate y ve a Nínime y predica. Y él agarra un pasaje y se va a atar, ¿sí? Y Dios, hermano, trae su varita y pues le da su paliza, podríamos decir su garrotiza, ¿verdad? Lo avientan al mar, ya está ahogado, algunos dicen que se murió, otros no. Bueno, sea que se murió o no, tres días y tres noches en el vientre de la bañena, el agua estaba fría, hermano, Dios lo despertó. Después lo vomita el gran pez en la arena y allá va y predica la palabra. Ahora nos toca, hermanos, a el hijo Pródigo. Y este, hermano, sí tiene toda la definición. Un pródigo es un despafirrador o una persona que despifarra los bienes, un derrochador. Un pródigo, hermano, es el que no tiene cuidado de los bienes, especialmente, pues de los bienes de su padre, porque, pues, a este muchacho, pues, hermanos, no le había costado lo que él recibió de herencia. No sabemos exactamente qué fue lo que él recibió, pero dice que fue la mitad de los bienes de su padre. Así es de que hoy sí nos vamos a enfocar, hermanos, en esta historia, que muchos, hermanos, equivocadamente, la aplican al inconverso. Oye, pero el inconverso no estaba en casa, ¿o sí? ¿El inconverso era el hijo? No. En primera instancia, hermanos, se está refiriendo a la nación de Israel. No, se está refiriendo, hermano, a los gentiles. Y el hijo mayor se está refiriendo a la nación de Israel. Era alguien que ya estaba en casa. Alguien que disfrutaba de los bienes, de la armonía y la compañía de papá. Pero que alguien voluntariamente, hermanos, inesiamente, sale de casa y entonces sufre las consecuencias de su pecado y dice, regresaré a la casa de mi padre. Era alguien que ya era hijo, hermanos. Así como usted y como yo. Pero que se van, hermano. Se van a vivir sus vidas perdidamente. Como que si la santidad, las restricciones, los mandamientos, los ahogan, hermano. Y ya no quieren seguir el camino del Señor. Pues este pródigo, hermanos, nosotros vamos a hablar. Y es, hermano, algo siempre alentador. Es algo muy cautivador siempre. Porque refleja, hermano, de una manera u otra la condición de todo pecador. Y como, hermanos, Dios nos lleva a través de esas varitas, a través de esa fuerza, hermano, que él tiene. Empieza a mover cosas. Para el pródigo, bueno, para Jonás, una tormenta. Para el pródigo, una escasez de comida. Para agar, pues, el desierto y sed. Bueno, Dios, cada uno, hermanos, lo que necesita se lo va a dar, pero para que regrese a casa. Dios, hermanos, es amor. Y en su amor no nos va a dejar que nos perdamos. Él va a querer a toda costa que regresemos. Que regresemos, hermanos, a su casa. Los versículos 11 al 16, hablan de la condición del pecador. Primero se describe eso. Cómo es este joven, que yo le podría decir, pues, loco. Pero esa es la condición, rebeldía. Un hombre que va a la degradación. De los versículos 17 al 21, se nos presenta, hermanos, el camino de regreso a casa. El arrepentimiento. Y tuvo que haberlo en Agar, y tuvo que haberlo en Jonás. Lo va a haber en este joven, pero lo tuvo que haber en todos nosotros también. Si queremos regresar a casa, la llave, hermanos, para que nos reciba el Padre es arrepentimiento, cambio. Y después de los versículos 21 al 24, pues, se nos presenta, hermano, la gracia de Dios. Lo que Dios hace con el pecador o con el hijo, arrepentido. Con el hijo que vuelve a casa. Vamos a empezar con su condición. Dice los versículos 11 al 14. También dijo, un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió sus bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Dios bendiga su palabra. En estos versículos, hermanos, Dios nos muestra, pues, el estado de un hombre pecador. Lo primero, hermanos, que encontramos aquí es la frase, dame la parte de la herencia que me corresponde. ¿Qué quiere el hijo? Bueno, el hijo, hermano, está pidiendo que si hay terrenos, que si hay casas, que si hay dinero en efectivo, que si hay muebles, que si hay, hermanos, bienes, cualquiera que sean, que se divida en dos y que le dé su herencia. Este hijo exige mucho y él pide de sus padres, hermanos, que se lo entregue, no cuando él muera, porque esto sería, hermanos, lo normal. Sería lo lógico que un padre muere y reparte los bienes a sus hijos. Este no quiere esperar cuando muera. Él quiere, hermanos, los bienes y los quiere ya. Entre líneas, hermanos, no podemos ver a un padre que le dice, no, trabaja, o hará gan. No, te lo vas a gastar todo, eres un desperdiciado. Yo te conozco que eres un inútil, un bueno para nada. No, como muchos padres le dicen a sus hijos. No hay nada, hermanos, que el padre diga. Simplemente él ve la rebeldía y cuando hay, hermano, testadurez o necedad en nuestra mente, no hay, hermanos, quien le cambie de opinión. El padre, hermanos, junta lo que le corresponde y se lo da. Pero después dice, hermano, que gastó todo viviendo perdidamente. No importa cuánto dinero, hermanos, tú puedas heredar. Y no importa cuánto dinero tú puedas alcanzar. Si el dinero que tú tienes, hermano, aunque fuesen millones, solamente estás sacando, sacando, sacando y sacando, va a llegar un día en que se seca la laguna. La laguna, hermano, tiene que estarle entrando agua para que esté saliendo. Pero si solamente estás ordeñando, ordeñando la vaca o estás viviendo de la gallina de los huevos de oro y no está entrando nada, pues se va a terminar. Es una locura, hermanos, agarrar el dinero e irse lejos. Esto es lo común de los jóvenes. Irse lejos, hermano. No quieren saber nada de reglas, no quieren saber nada de la casa, no quieren saber nada de restricciones. Vámonos, algunos se van hasta otro país, aquí en Estados Unidos, a otro estado. Pero cómo, hermanos, algo que el padre hizo con creces o con sudor y lágrimas por muchos años, hermanos, ahora este hijo, hermanos, toma el dinero y empieza a malgazarlos. Esto es una locura. Esto es una locura, hermanos, vivir solamente desperdiciando los bienes. El hermano mayor, cuando llega, hermano, lo acusa de que él gastó el dinero viviendo, hermano, con rameras. Que él gastó el dinero, hermanos, en vicios, en cosas disolutas. Y no dudamos mucho, hermano, porque los pródigos, hermano, no les interesa el despifarro. No les interesa, hermano, el malgastar el dinero, especialmente que no es de ellos, que no les costó. La locura de este muchacho lo podemos ver, hermano, claramente, a través de el gastarlo todo. Y luego dice, hermanos, que llegó, llegó a una porqueriza. Si te llenas, hermano, el bolsillo de dinero, tienes un buen trabajo o un buen negocio y llega otro, llega otro y empiezan a llegar los bienes materiales. Empiezan las casas de lujo, los autos, empiezas a vivir con sirvientes, etc. Pero si solamente te llenas los bolsillos de dinero y vacías tu mente y tu corazón de Dios, ¿qué crees que va a pasar? ¿En dónde vas a terminar? Estadísticas de personas que se sacaron la lotería, de cuatro a seis años después, quedan más pobres que como estaban. Lo primero que hacen, hermano, se divorcian. ¿Tú crees que yo con dinero voy a vivir con esta mujer? Por favor. ¿Tú crees que yo con este dinero voy a vivir en esta casucha, en este barrio, con estos amigos? Y empiezan, hermano, a irse a los barrios grandes, a comprar y les empiezan los vendedores, los acreedores y empiezan a sacar y a sacar y como no saben administrar su vida ni su dinero, regresan, hermanos. No digo a la banca rota, regresan a la miseria. Hay listas, hermano, en internet de personas que se sacaron el dinero, tuvieron mucho y una de ellas dice, bueno, la mayoría es lo peor que me pudo pasar en mi vida. ¿Por qué, hermanos? Porque nomás te llenaste las bolsas, pero vaciaste tu corazón y vaciaste tu mente de lo que era importante, de la familia, del cónyuge, de Dios, de su amor, de su providencia y que nuestra vida, hermano, está en las manos del Señor. Para que tengamos una idea, hermanos, espiritualmente hablando de lo que Dios dice de la condición de un pecador, Isaías, hermano, lo dice en todo el capítulo, en el 59, pero solo uno, hermanos, para que tengamos una idea. Dice, palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos, tropezamos a mediodía como de noche y estamos en lugares oscuros como muertos. hermanos, Romanos 6, 23, dice que la paga del pecado es la muerte, la muerte espiritual, hermano, el alejarse de Dios, el no tener comunión de Dios, esto, hermanos, es la condición y este hombre hazlo tú. Agar, ¿qué estás haciendo? Huyo de mi señora. Una jovencita embarazada en el desierto, hermano, esa está ciega, hermano, ¿cree que va a llegar a Egipto? No nada más, ahí echado, hermano, debajo, en el camarote. Este hombre, hermano, todos clamando a su Dios por la tormenta fuerte y este hombre echado dormido, ese está como muerto, hermano. Esa es su rebeldía, su locura, este hijo se fue a la provincia apartada y allá vivió perdidamente. Esa es la condición no sólo de Agar, de Jonás y de este hijo, sino es la condición de todos aquellos, hermano, que todavía no vienen al Señor. Fue nuestra condición y hay una aplicación porque el pecado, hermano, trae rebeldía o el pecado de rebeldía, hermano, nos lleva a la locura, a la perdición y a la muerte. Pero no solamente, hermanos, nos presenta el Señor Jesucristo la condición, sino que Él también nos presenta algo que como lo dije al principio es indispensable para volver a casa. No se regresa a casa exigiendo la otra mitad, hermano, de los bienes del hermano. No se regresa a casa, hermanos, volviendo a rezongar al Padre, volviendo a querer, hermanos, tener la batuta o mandar. No se regresa, hermano, con la cabeza agachada, reconociendo que uno ha fracasado y que uno decía que se iba a comer el mundo a mordidas, cuando lo que nos mordió fue el mundo y ahora cayó, hermanos, en una porquericia. Dice del versículo 15 al 20 y fue y se arrimó a unos ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su herencia para apacentar cerdos. ¿Quién, hermanos, ha criado cerdos aquí? Mira, ahí tenemos varios. Todo trompean, ¿verdad? Nosotros teníamos una, hermano, que era como un color blanca, esta se miraba rosa y terminábamos, hermano, de lavarla y ¿qué hacía? Y hoy lo entendemos porque su piel es muy sensible al sol y el barro es como un repelente que ellos usan. Uno. Y ahí donde comen, pues también hacen del baño y hermano, todo se ensucian. Uno. Ahora esta es una porqueriza, hermano, es un lugar donde hay muchos. ¿Cómo, golerá? ¿Por dónde voy a pisar, hermano? Ahí está el pródigo. Ustedes saben que para los judíos era una abominación comer el puerco y que no estaba en la dieta de ellos, no tenían chicharroncitos, jamón, las carnitas que nosotros disfrutamos, ellos no. Pero ellos, hermanos, Jesús lo pone porque era algo muy degradante, era algo realmente muy triste lo que estaba pasando y luego dice, hermanos, el 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comía de los cerdos, pero nadie le daba y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos coladelos en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó en su cuello y le besó. El arrepentimiento de este joven, hermanos, inició cuando él tuvo que admitir pues que esas bolsas hermanos llenas pues ahora estaban rotas y vacías que esos costales hermano que se había llevado para vivir en abundancia hermanos ya ni costales había todo se había terminado este hombre empieza a analizar y dice pues hasta donde he caído hay que tener reflexiones hermanos hasta donde he caído mira estoy con una hambre terrible y deseo comerme la comida de los chanchos le dicen allá en centroamérica nosotros le llamamos marrano cochino cuino quiere comerse y no bueno ni eso le daban hasta donde tiene que llegar uno hermanos para volver en sí agar regresate a tu señora jonás tres tres días y tres noches en la ballena cuantos meses serían hermano cuantos años algunos predicadores y comentaristas dicen que fueron días hermano es que cuando abunda el dinero abundan también la gente que los gasta hermano y si no tiene riqueza mental ni emocional ni sentimental entonces se va a vaciar rápido hubo una reflexión hermano y él dijo en la casa de mi padre los jornaleros no estoy diciendo los siervos porque los siervos son los que viven en casa y son como de familia no el jornalero es que cuando hay cosecha que cuando hay que sembrar tráete a gente y contratemos y el jornalero entraba a las seis de la mañana y salía a las seis de la tarde y se le pagaba su día y se iba esos trabajadores temporales viven mejor los trata mejor mi papá les da agua les da alimento les da sustento les da su paga y yo aquí estoy pereciendo de hambre el hermanos toma una resolución en su mente y dice pues me levantaré e iré a mi padre y después de considerar hermanos todo lo que es mejor y lo que si me quedo aquí voy a morir y si me voy perdón el padre pues me va a ayudar ¿cuál es la conclusión? H muchas muchas personas me dicen yo si me voy a bautizar nos contaba nuestro hermano Alonso Villalos que él predicó por diez años en Veracruz y que pasó un hombre al frente después de un sermón después de una invitación y él dijo yo me quiero bautizar desde la banca su esposa le decía no la mira y le dice déjame voy a hablar con mi esposa y mejor en la tarde y es verdad se fue y regresando en la tarde chocaron y murió algunos prodigos hermano no regresan se quedan en el camino dijo Jesús lo que nos dijo mi hermano Gamboín en la mañana el que ama a padre a madre a esposa antes de mí pues no es digno de mí la salvación no tiene que ver hermanos con la pareja ni con la familia ni con el linaje tiene que haber hermanos con nuestra resolución y nuestra voluntad personal porque la salvación es voluntaria pero también el llamamiento hermano lo tiene que hacer la persona voluntaria él no solo dijo que regresaría sino que regresó yo admiro tanto esa gente que me dice el domingo bueno esa es tu decisión está bien vamos a orar y se levantan hermano y lo hacen el domingo pero hay personas hermanos que pudiéndolo hacer y no lo hacen no pueden regresar a casa ese aquí el capítulo 33 versículo 10 y 11 dice algo hermanos que puede pasar en el pensamiento del pecador Israel decía así tú pues hijo de hombre di a la casa de Israel vosotros habéis hablado así diciendo este es el pensamiento del pueblo hermano y le dice nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros a causa de ellos somos consumidos como pues viviremos ahí está uno en la porqueriza en el pecado en el fango como yo voy a vivir como voy a salir de esto bueno hermanos si será muy difícil salir de el narcotráfico salir de la prostitución salir de la drogadición salir de todas esas adicciones hermano que empiezan a envilecer al hombre y hacerle una piltrafa humana pero mira lo que dice Dios diles cuál es el mensaje de Dios hermano para el que está muerto para el que se pregunta si hay una esperanza una oportunidad de perdón diles vivo yo dice Jehová el Señor que no quiero la muerte del impío sino que se vuelva el impío de su camino y que viva y mira el mensaje volveos volveos de vuestros malos caminos porque queréis morir oh casa de Israel agar regresa casa jonás levántate y vete a obedecer y pródigo regresa de la porqueriza y cada uno de nosotros hermano debemos de regresar de nuestras vanas maneras de vivir que hemos recibido de nuestros padres pero ya el versículo hermanos 20 24 pues es algo que a veces no lo entendemos hermano y no lo entendemos porque a veces fuimos creados pues a puro este pues puro garrotazo hermano jalón de orejas y a puro golpe de una manera hermanos muy dura y a veces nosotros concebimos a un padre pues así hermano duro duro pero no es así mira como nos presenta jesús al padre 20 versículo 20 levantándose vino a su padre y cuando aún estaba de lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió se echó sobre su cuello y lo besó y el hijo le dijo padre he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy llamado digno de ser tu hijo pero el padre dijo a sus siervos sacar el mejor vestido y vestirle y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies y traer al becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta porque mi hijo muerto era y ha revivido se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse que hace Dios hermano está esperando con la cuerda de los animales para amarrarlo al poste y darle en la espalda hasta que se canse que hace Dios hermano ah desperdiciaste tus bienes ahora vete allá a vivir con los esclavos vienes sin zapatos vienes todo mugroso maloliento aléjate de mi vista hay muchos padres duros hermano que cuando los hijos pródigos se van y quieren regresar el se murió para mi y no lo quiero ver mientras viva aún allí hermano en el lecho del dolor agonizando y dijo no te quiero ver que terrible hermano que terrible es volver a esos hogares hermanos duros fríos crueles y despiadados como si ellos hermano no se hubieran equivocado como si ellos no hubieran sido jóvenes que no tienen ese amor y esa misericordia especialmente para sus hijos la gracia de dios hermano se ve porque dios hermano lo perdona él corrió lo besó y lo abrazó y todo ello hermano es producto del amor dice que se le movieron las entrañas la misericordia de dios hermano entonces hizo que este hombre hermanos fuera bien recibido lo que hace también es que lo restaura saca el mejor vestido para vestirle el vestido hermano le da dignidad el calzado le dice que es hijo y no siervo el anillo en su mano hermano le da otra vez honor y el señor hermano bueno Jesús le dice es que se había perdido pero es hallado estaba muerto pero se ha levantado que tremendo hermano es el amor de nuestro dios la salvación hermanos de nuestro dios es maravillosa y si hay alguno hermanos que no se siente conmovido por esta historia pues no sé cómo será su corazón de piedra pero es una historia hermanos en la cual nos conmueve porque vemos hermano la maravillosa bondad y el amor de dios isaías capítulo 1 dice así versículo 16 en adelante lavaos y limpiaos quitar la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos este es el arrepentimiento el camino hermano dejar dejar de hacer lo malo aprender hacer el bien buscar el juicio retictú al agraviado hacer justicia al huérfano amparar a la viuda aquellos más desventurados ahora hay que socorrerlos y tenemos nosotros hermano ese camino hacia adelante es arrepentimiento y luego dice venir luego si hermano después de arrepentirse y que ¿cuánto le debes a Dios? no yo no le debo nada si cada que pecas es una deuda una mentira un robo un engaño una maldición un mal pensamiento ahí va la deuda subiendo 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 ¿cuánto te debe Dios? no te debe nada te ha dado todo te dio tu vida te dio tu cuerpo te dio tu bondad te dio tu espíritu te dio tu alma te dio tu inocencia te dio dignidad te dio todo es hora de sentarnos dice Dios y vamos a hacer cuentas mira yo estoy trabajando para esta persona bueno le voy a cobrar cien mil dólares por hacer esta casa necesito que me de quince mil para el material bueno la otra semana le pido otros veinte mil para los trabajadores ya la última semana le pido unos veinte bueno ahora si vamos a hacer cuentas ¿verdad? el precio es esto te di primero esto después esto lo rebajamos y esto vamos a ponernos a cuentas ¿cuánto me debes? ¿cuánto te debo? esta es la idea de Dios ¿quién debe a quién? salimos cortos hermano salimos cortos estamos endeudados si nosotros nos ponemos a hacer cuentas con Dios pero hay alguien que dijo eh, eh, eh yo muero por ustedes en una cruz y yo pago esa deuda Colosenses 2.14 dice que él canceló nuestra deuda en la cruz del Calvario y que ahora hermanos no debemos nada quien lo pagó todo fue Jesús a través de su sangre y él dice venid luego y estemos a cuentas si vuestros pecados fuesen como la grana como la nieve serán emblanquecidos y si fueran rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana esto es hermano la gracia de Dios esto es el amor de Dios el perdón de Dios y hoy para los que no han venido a Dios hoy puede ser el día de salvación puede ser el día de perdón y puedes venir pasar al frente y decirle a Dios Dios me diste un rompecabezas de cien piezas y solamente traigo ocho he perdido las demás el Señor hermanos mirará una colina fuera de Jerusalén y él hermanos mirará esa sangre que está siendo derramada y él entonces dirá en mi hijo tú puedes ser reconciliado en mi hijo tú puedes ser perdonado y en mi hijo tú puedes ser salvado y regresar de nuevo a casa habrá alguien que reconozca su condición de pecador de rebeldía que está fuera de la voluntad de Dios habrá alguien que quiera arrepentirse de sus pecados en esta tarde o habrá alguien que quiera recibir la gracia de Dios hoy pues la Biblia lo dice claramente si oyeres hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones hoy es el día de salvación vamos a ponernos de pie si hay alguien como el pródigo que quiere regresar a casa o pródiga como Agar le invitamos pase por su salvación a Jesucristo ven sin tardar que entre nosotros hoy él está y te convida con dulce afán tierno diciendo ven oh cuán grata nuestra gran reunión cuando haya Señor en tu mansión contigo estemos en comunión gozando eterno bien piensa que el sol lo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz y porque anhela tu bienestar vuelve a decirte ven oh cuán grata nuestra gran reunión cuando haya Señor en tu mansión contigo estemos en comunión gozando eterno bien su voz escucha sin vacilar y grato acepta lo que hoy te da tal vez mañana no habrá lugar no te detengas ven oh cuán grata nuestra gran reunión cuando haya Señor en tu mansión contigo estemos en comunión gozando eterno bien puede tomar cierto creo como si no can